Yo siempre he ponderado el aporte que ha hecho la diáspora haitiana que está establecida aquí en el país, legal o ilegalmente. Siempre es reconocido la actitud que tienen estas personas que vienen a trabajar, que no hacen mucho ruido, que no representan un disturbio en el desenvolvimiento de la sociedad dominicana. Las estadísticas están ahí, lo demuestran. Son los haitianos, una de las comunidades que menos están en las estadísticas criminales de los hechos que se dan en el país en ese sentido. Ahora, eso es la clase trabajadora, ese es el haitiano que nosotros conocemos, el haitiano que viene aquí a trabajar. Pero la clase política haitiana es todo lo contrario. Es una clase política que muy bien uno pudiera clasificar como lacras, como parásitos. Y son los responsables de tener a un país sumido en la pobreza, en el récord de ser uno, siempre de ser uno, el primero o el segundo país más pobre del mundo. Y esa lacra de la política haitiana, los dominicanos, los políticos dominicanos, o por lo menos el Partido de la Liberación Dominicana, lo tenía bien conocido y lo habían manejado de una forma que afectara menos los intereses de los políticos dominicanos. Los políticos haitianos son traicioneros, hacen acuerdos y luego traicionan eso cuando ven que no, cuando ven que pueden optar por más beneficios de los que pactaron en ese momento. Y el presidente Abinader montó todo este espectáculo del cierre de la frontera, que ya todos sabemos que es por un asunto de capitalizar votos ahora en la campaña electoral, pero lo montó en base a un acuerdo con el gobierno haitiano. ¿En qué consistía ese acuerdo? En que, bueno, el gobierno haitiano iba a declarar que no tenía control sobre la construcción que se estaba haciendo con el desvío del río Masacre. Que no solamente que no tenía control sobre eso, sino que no estaba de acuerdo. Eso, obviamente eso no lo hemos escuchado de la boca del presidente de Haití. Eso lo escuchamos de la boca del presidente Abinader antes de tomar esta decisión. Lo que evidencia ahora, con las declaraciones que salen ayer en la prensa internacional y en la prensa dominicana, donde el gobierno haitiano dice, nosotros tenemos derecho a esa construcción. ¿Qué evidencia eso? Un viraje del presidente haitiano. Una traición del presidente haitiano, una traición a lo que acordó con el presidente dominicano. Y esto ha complicado bastante el asunto. Porque ya no es un asunto de el presidente dominicano, el gobierno dominicano, luchando en conjunto con el gobierno haitiano para desarticular una banda de empresarios mafiosos que están construyendo una construcción ilegal que afecta a la República Dominicana. No, ya esto es un enfrento entre dos gobiernos, entre dos naciones. Entonces, es otra pifia del presidente Abinader, otra pifia política, otro error que ha cometido. No sé qué piensan ustedes. Aquí hay un aspecto muy básico. Obviamente, descartando lo que planteas del cierre de la frontera como un tema estrictamente político. Lo primero es que es un asunto que se le sale de control al presidente por lo siguiente. No es sospechoso o no es de extrañar que, por ejemplo, tanto a Leónel Fernández como a Danilo Medina, los respectivos gobiernos haitianos que le solicitasen hacer un canal en el río Dajabón o Masacre y ambos mandatarios dijesen de manera repetida que no. El mismo Leónel Fernández que fue a construir una universidad a Haití. Qué extraño que ese mismo Leónel que le dona una universidad, cuando se le pide que por favor le permita construir un canal para sacar agua del río, Leónel dice que no. También dice que no Danilo. Y aquí está el factor clave. ¿Por qué dicen que no? Porque, lo querramos o no, tanto Leónel como Danilo tienen una formación política y una experiencia de Estado que no tiene Luis Abinader. El Luis Abinader que se reunió en Elías Piña, según dice Iván Lorenzo, con Jovenel Moisés en mayo del 2021, apenas un mes o dos antes de que aniquilaran al presidente de Haití, era un Luis Abinader novato en el poder. Pero no solo era un novato, era también un hombre que con toda seguridad desconocía la historia política de Haití y República Dominicana. Yo no conozco a Luis Abinader como un estudioso de la historia dominicana. Yo no conozco, y vamos a decirlo de una manera asquerosamente grosera, yo no conozco a Luis Abinader como un individuo que se lea un solo libro de historia dominicana. Y yo lo reto que me diga Luis Abinader, tal libro, tan, tan, un libro de historia, porque si él se hubiese leído un solo libro de historia de la relación político haitiana, hubiese caído en cuenta en lo que habló José Maracayo al principio, de cómo históricamente Haití ha rehusado cumplir los pactos que ha hecho con República Dominicana. Pero lo hizo en el siglo XIX, pero también el más reciente que fue el de 1929, el acuerdo ese de buena voluntad que se firmó con Horacio Vázquez, pero también, y este no se menciona, el acuerdo que se hizo con Trujillo. Yo no voy a justificar lo que hizo Trujillo, eso es injustificable. Ahora, tenemos que contar la historia completa. Haití pidió dinero a la dictadura para sacar su gente de República Dominicana. ¿Y qué hicieron? Cogieron el dinero, el gobierno como tal, y dejó la gente. ¿Cómo está copiando? Pero eso no es de extrañar, porque es una conducta que se repite. Recientemente, precisamente, el mismo Jovenel Moisés hizo lo mismo. Le dieron un dinero para cedular a los haitianos. ¿Y qué hizo? Ceduló 500 mil, los que él sabía que iban a votar por él, lo que él entendía, que iban a votar por él, y el resto del dinero sabrán Dios y él que se hizo. O sea, es un asunto recurrente. Pero ¿por qué lo es? ¿Y por qué no debería extrañarnos? Señores, porque paradójicamente, ese Haití que es heredero de Francia, porque fue colonia y todo eso, en Haití no existe algo que introdujo Francia, que es el famoso Estado de Derecho. El Estado de Derecho que se extrae de lo que plantea Montesquieu en el espíritu de las leyes. Entonces, al no existir Estado de Derecho, eso le permite perfectamente a los gobernantes haitianos hacer lo que dice Maracayo, desentenderse de sus compromisos diplomáticos. Entonces, a Luis Abinader, literalmente hablando, lo metieron al medio. En el 2021, y lo que pasó ahora, óyeme, es como que, es más, yo voy más lejos. El Luis Abinader que cerró la frontera es el macho dominicano herido en su ego. Es el macho dominicano que le da de todo a la mujer y al otro día ve que se le va con un tigre. Y no le queda más remedio que hacer un aguaje, ¿no? Para quedar bien ante los demás. Bueno, dos cosas, rápidamente. Primero, te olvidaste de mencionar las recaudaciones por el terremoto del 2010 en Haití, que se recogió recursos con que hacer un país nuevo y ese dinero, ese recurso, todo desapareció. El segundo punto es que, y lo que voy a decir ahora, quiero que esta frase se quede en la mente de la gente porque no quiero que se me malinterprete. La peor diplomacia, la peor política exterior es la guerra. Y con eso en la mente, voy a mencionar lo siguiente. El agua es un recurso vital. Haití, no solamente es cierto que tienen el derecho de hacer un canal en la parte donde le entra el río en su territorio, sino que además tienen la necesidad del agua. Ahora, la República Dominicana también la necesita. Es una pena que esta situación se presente, pero uno de los doce que se va a quedar con el agua porque el río tiene un solo cauce. El volumen de agua que circula por ese río es ese y ya. Y el que se saque de ahí es un cauce que ya no va a existir. Si Haití continúa siendo ese canal, mi posición personal es que la República Dominicana desvíe el río desde antes y lo empalme con el cauce que no conviene a nosotros. Sería triste para la nación haitiana, costaría un dineral, pero no podemos prescindir del agua. Es una pena, pero es un recurso vital lo del agua. Sin mencionar que quisiera agregar esto, que el presidente Abinader a mitad de esta crisis decide irse de viaje. Analizando esto, la anovatada del presidente Abinader, como dice Anel, en el sentido de que yo voy a negociar con el presidente haitiano para ver si hago todo este show y ganar unos cuantos votos para esta campaña electoral. Lo que él no contó es que en un conflicto así, todos los acuerdos que se hacen en la República Dominicana y Haití, eso repercute en la comunidad internacional y eso se vuelve noticia internacional. Entonces, lo que Abinader no contó es que el mismo propósito que Abinader persigue con todo esto, que para mí sigue siendo electoral. A Neo dice que no, pero para mí sigue siendo... No, yo lo que estoy diciendo, síntesis breve, es que cerrar la frontera como tal es un asunto, es el último recurso que queda a mano en una situación que se te va de las manos. Bien, esto lo hace Abinader con un propósito electoral, pero lo que él no sabe o lo que no supo hasta ahora es que ese mismo propósito lo pudo haber tenido el presidente de Haití, en el momento en que la noticia es República Dominicana cierra la Haití al negarle el derecho, el agua a los haitianos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasó? La oposición haitiana aprovechó eso como un motivo electoral y político. Ustedes vieron ahí a candidatos de la oposición haitiana llegar a la construcción del canal para apoyar a esa construcción, o sea, para capitalizar esos votos, ese sentimiento patriótico, que es lo mismo que está tratando de hacer Luis Abinader, capitalizar un sentimiento patriótico que se convierta en votos. Entonces, la oposición en Haití hizo exactamente lo mismo. ¿Y qué hizo el gobierno? Dijo, espérate, yo ahora no me puedo convertir ahora en esto como enemigo de mi propio pueblo. Y ahí es donde se da entonces el viraje del presidente de Haití. Tienes que agregar algo ahí, llevando a la República Dominicana, porque se ha hablado del tema de Manuel Estrella y que es el empresario dominicano que está detrás de la construcción. Si fuese así, o de ser así, no debería extrañarnos que Manuel Estrella, a pesar de que sea el principal promotor empresarial de la reelección, esté detrás de un problema que la afecte. No debería de extrañarnos porque, por ejemplo, tenemos que recordar que lo primero que ocurrió cuando Luis llegó al poder fue el rumor aquel del empresario vinculado a Odebrecht que sería extraditado. ¿Qué pasó en medio de ese rumor en donde Hipólito y Leonel salieron a respaldar públicamente a Manuel Estrella? Oh, pasó que Luis Abinader fue el presidente, fue a visitar a Manuel Estrella a su casa, en medio del bendito rumor. Pero para colmo, a Luis, y esto lo vi yo, a Luis, cuando sale de ahí, lo aborda a la prensa, que estaba esperándolo, y no, vino a ver que hablaba con Manuel y unas obras ahí que él tiene, que yo le dije que íbamos a continuar. Oye, obras del pasado gobierno. Y yo me dije, ese rumor, ese rumor lo inventó el Estado para acorralar a Manuel Estrella. Y ahí de lo que se habló fue, Manuel, ¿esto qué se está diciendo? Yo no sé. Ustedes saben que la extradición la firma del presidente, ¿verdad? Hace lo que pase. Yo no voy a firmar eso. Tranquilo, Manuel. Y ahí le da el tablazo. ¿Cuál es el tablazo? Lo que anunció el presidente dos días después. El Estado Dominicano culmina su compromiso con Odebrecht. Todas las obras que teníamos con Odebrecht ya no se van a trabajar con esa empresa. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué es un tablazo? Porque quien manejaba esas obras en República Dominicana era Manuel Estrella. Digo todo esto porque ese es un ejemplo a la luz de todos de cómo un empresario tenía compromisos con un factor externo al cual a un gobierno, en este caso a Binader, no le interesaba. Pero al mismo tiempo tengan ustedes la garantía de que ese rumor lo inventó el gobierno para afectar a Manuel Estrella en ese momento. Entonces ahora él perfectamente podía hacer eso. Y sabrá Dios, esto es una especulación mía, sabrá Dios si aquella reunión, Maracayo, Delio, fue un favor que le hizo el propio presidente al mismo Manuel Estrella. Sabrá Dios. Estoy conjeturando con esto. Nosotros somos la quinta pata, Delio Medina, José Maracayo. En esta vez tuvimos la presencia del CEO de la plataforma, Aneudi Santos. Relajado. Delio Medina. Relajado. Relajado. Audiovisual. El Eingésico.